Mañana llega algo muy madrileño, mañana regresa la procesión de la paloma en el Día de la Virgen, que es un día grande. Después de dos duros años para la parroquia más castiza de Madrid, primero por la pandemia y luego por la explosión de gas que destrozó parte del edificio, pues no habían podido salir. Y yo no sé si Gabriel, el párroco que está con Eris, no sé si está preparando alguna cosa especial para el día de mañana. Pues estamos a escasas horas porque mañana a las 8, casi en 24 horas, volverá a procesionar la Virgen de la Paloma y qué mejor que hablar con el padre Gabriel y saber si se está preparando algo especial ya para mañana. Pues lo primero especial que abrimos las puertas después de la pandemia. La iglesia está para todos y en la misa también habrá un pequeño guiño, que es una sevillana en el momento de las ofrendas, muy bonita, de cada la Virgen. Y supongo que habrá mucha expectación entre los devotos, ¿no? Sí, hombre, hemos preparado con mucho cariño, sobre todo, pues momentos devocionales. Por ejemplo, por la tarde quieren cantarle de seis y media a siete, niños, jóvenes, hacer poesías, ¿no? Como un pequeño homenaje para la Virgen y todo el mundo quiere verla por las calles, claro. Y además estamos hablando de homenajes, lo comentaba Irma hace unos minutos, ese homenaje a esas víctimas de la explosión del gas del pasado 20 de enero de 2021. ¿Cómo va a ser ese homenaje? Bueno, nosotros es verdad que creemos en la resurrección, hemos hecho el luto y pues con la oración. Vamos a rezar y tenerlos presentes, pues para sobre todo que ellos descansen en paz y que sus familiares pues tengan todo nuestro apoyo y el de Dios, ¿no? Y el consuelo de Dios. ¿Usted qué es lo que ha escuchado de los madrileños? ¿Tienen ganas ya del día de mañana después de estos dos años? Pues tienen ganas sobre todo, me han dicho, de ver a la Virgen por las calles. Y en las calles pues vamos a tener momentos, ¿no?, de encuentro. Aquí a la salida se le cantará una salve, luego los bomberos harán su homenaje en Puerta de Toledo, los castizos en la Plaza de la Cebada le bailarán un chotis, y los jóvenes de la parroquia pues le van a soltar palomas, pétalos, le van a cantar también en la calle Toledo. Así que yo creo que sobre todo la quieren ver por la calle. Ese itinerario habitual con esos puntos muy característicos, así que ya saben, mañana a partir de las ocho esa procesión y en torno, lo decíamos, en torno a las dos y veinte, esa bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma. Así que todos los madrileños ya saben, mañana tienen una cita aquí. Dime, Inma. No, quiero decir una cosa y es que mañana los bomberos van a tener pues una dedicatoria especial porque saben ustedes que han fallecido dos bomberos del Ayuntamiento de Madrid en los últimos días, uno atropellado, otro haciendo parapente, con lo cual pues la dedicatoria de esa bajada indudablemente va a ser para ellos, seguro. Gracias, Eris. Mañana estaremos ahí. A vosotros. Hasta luego.